En este tutorial te enseñaré cómo animar efectos mágicos en Clip Studio Paint. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este vídeo. Esta es la animación en la cual vamos a agregar el efecto mágico. Para comenzar vamos a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación, le cambiamos el nombre a magia y acá vamos a hacer lo siguiente, vamos al panel de capas y dentro de esta carpeta de animación creamos una nueva carpeta de capas, de nombre lo dejamos en 1 y vamos a ir creando dentro de esta carpeta diferentes capas rasterizado, por ejemplo la primera se puede llamar boceto sketch, la segunda color base, el tercero puede llamarse luces y por último una capa vectorial de nombre línea que va a ser el borde del efecto mágico, todas estas capas las vamos a agregar, vamos a la línea de tiempo a especificar cells, seleccionamos el número 1 y ahora sí es visible este fotograma que es la carpeta que creamos anteriormente, seleccionamos la capa boceto pero antes de dibujar seleccionamos las capas del personaje y le aplicamos la opción cambiar color de capa para que quede de color azul y ahora sí seleccionamos la capa sketch y comenzamos a dibujar el primer fotograma de la animación del efecto mágico que va a contener dos zonas, una central y una que la va a envolver, vamos a la línea de tiempo extendemos a 25 fotogramas, en el último fotograma le damos a especificar cells, seleccionamos el dibujo 1, volvemos a dejar la animación en 24 fotogramas y vamos al fotograma 13 a crear una nueva celda de animación, le cambiamos el nombre en el panel de capas a 13 al lugar que corresponde en la línea de tiempo, activamos el papel cebolla para que sea visible el dibujo anterior, seleccionamos la capa sketch y comenzamos con el segundo dibujo de esta animación, como pueden ver es bastante similar, acá no importa tanto el orden, vamos al fotograma 6 a crear un nuevo cell de animación, le cambiamos el nombre a 6, seleccionamos la capa sketch o boceto y continuamos con el tercer dibujo sin olvidar activar la herramienta del papel cebolla que nos va a permitir ver el dibujo anterior y posterior, vamos ahora al fotograma 20 a crear un nuevo cell de animación, le cambiamos el nombre a 20, seleccionamos la capa boceto y activamos el papel cebolla y continuamos de esta manera animando el efecto mágico, como pueden ver si bien respetamos cierto orden y cierta forma no tiene que ser tan rígido ni tan fluido ya que va a ser un poder bastante rápido, como pueden ver tenemos estos dibujos por el momento y si bien le faltan aún más dibujos se va viendo bastante bien, vamos al fotograma 4 y vamos a crear un nuevo cell de animación, lo creamos, le cambiamos el nombre a 4 y vamos a seleccionar obviamente la capa boceto para continuar con un nuevo dibujo sin olvidar activar el papel cebolla y continuamos con este nuevo dibujo manteniendo la misma forma, chispas de luz y también esa forma que lo envuelve, ahora en el fotograma 23 creamos un nuevo cell de animación, le cambiamos el nombre a 23, seleccionamos la capa sketch, activamos el papel cebolla y realizamos un nuevo dibujo, como pueden ver seguimos manteniendo la forma pero sin hacerlo tan fluido ya que va a ser un poder bastante rápido en su velocidad, vamos al fotograma 9, creamos un nuevo cell de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa sketch, activamos el papel cebolla y realizamos un nuevo dibujo, esto va a ayudar a suavizar en gran parte el movimiento, ahí lo tenemos, ahora vamos a la línea de tiempo, vamos a ir al fotograma 16 a crear un nuevo cell de animación, le cambiamos el nombre a 16, seleccionamos la capa boceto sin altes activar la herramienta del papel cebolla para hacer un nuevo dibujo, este dibujo como lo hemos hecho a lo largo de la animación va a seguir manteniendo la forma del poder mágico, en la línea de tiempo vamos al fotograma 11 a crear un nuevo cell de animación, le cambiamos el nombre a 11 en el panel de capas, seleccionamos la capa del boceto, activamos el papel cebolla y continuamos con un nuevo dibujo, tratando de mantener la forma del efecto mágico sin importar la fluidez que tenga de un dibujo a otro, vamos al fotograma 18 a crear un nuevo cell de animación, en el panel de capas le cambiamos el nombre a 18 y seleccionamos la capa del boceto, activamos el papel cebolla para guiarnos y así hacer el último dibujo de la animación, como lo hemos hecho hasta el momento, ahí lo tenemos y como pueden ver fácilmente podemos lograr efectos mágicos de una manera realmente genial, le damos a play para revisar la animación. Ahora vamos a hacer la limpieza del efecto mágico, vamos al panel de capas, al primer dibujo, de la animación, seleccionamos la capa sketch y le damos a cambiar color de capa y también ocultamos al personaje por el momento, bajamos la opacidad del boceto del efecto mágico, seleccionamos la capa vectorial llamada línea, cambiamos a un color y vamos a seleccionar la herramienta plumilla con subherramienta plumilla texturizada y vamos a hacer la limpieza siempre en la capa vectorial llamada línea, tanto en el primer dibujo como en los demás, de esta forma nos vamos a asegurar de poder limpiar de manera óptima nuestra animación y al momento de pintar será todo mucho más fácil. Luego de finalizar vamos a ocultar cada una de las capas del boceto que hemos realizado en la animación para que solamente sea visible la línea limpia de la animación del efecto mágico, como pueden ver quedó de esta forma, se ve realmente genial, podemos volver a ser visible al personaje para ver la animación completa. Antes de comenzar a pintar vamos a hacer lo siguiente, ocultamos las capas del personaje y vamos a cambiar el color del fondo de nuestro proyecto a un color gris con doble clic, vamos al primer dibujo de la animación, como pueden ver anteriormente creamos dos capas, la capa base y la capa luz y con la herramienta relleno en subherramienta referir a otras capas vamos a comenzar a pintar, la zona más clara va a ser el centro, es decir el color base del efecto mágico y la luz va a ser de un tono más azulado o celeste para que sea la magia que envuelve el poder mágico de esta manera, como pueden ver de forma sencilla podemos pintar si limpiamos de forma correcta nuestra animación y más adelante vamos a desactivar la línea pero por el momento la vamos a dejar visible y vamos a hacer lo mismo con las demás capas o con los demás fotogramas de la animación, vamos a ir pintando cada capa según el color y la zona que corresponda de esta manera, vamos revisando la animación como pueden ver se ve realmente bien siendo que fue bastante sencilla de realizar y le damos a play para ver la animación en tiempo real funciona bastante bien y como les decía anteriormente volvemos a hacer visible al personaje en su totalidad tanto en su color original y activamos play para ver cómo está funcionando nuestra animación como pueden ver se ve realmente genial y por último vamos a desactivar la línea del efecto mágico para que solamente quede el color de este efecto, van a ver que se va a lograr ver realmente genial. Ahora vamos a hacer una pequeña postproducción para nuestra animación, por el momento tenemos este resultado que se ve realmente genial pero tenemos que hacer que el efecto brille, este es un fondo que descargue de los assets de Clip Studio Paint, seleccionamos la carpeta de animación magia, vamos a los modos de combinación, superponer y acá lo tenemos está funcionando bastante bien aunque puede funcionar aún mejor, lo que vamos a hacer ahora es ir a la capa luz que es el color celeste, lo vamos a duplicar, ocultamos la capa original y acá vamos a hacer lo siguiente, con la herramienta blend vamos a elegir la sub herramienta desenfocar y vamos a ir desenfocando el borde de este poder, no es lo mismo que hacerlo con el efecto blur que viene en Clip Studio Paint, mejor hacerlo a mano para solamente suavizar el borde del efecto de esta manera y una vez hemos realizado esta acción en cada uno de los dibujos de la animación tenemos el siguiente resultado, como pueden ver se ve realmente genial pero lo podemos mejorar aún más, vamos a duplicar la carpeta de animación magia, como ambas están en el modo de combinación superponer tenemos el siguiente resultado, se ve genial. Por último voy a agregar una textura a la animación para lograr el siguiente resultado, como pueden ver le da un toque antiguo que realmente me gusta mucho, sería similar al estilo anime de los años 90, si no podemos ir aún más allá y aplicar un filtro como lo enseñé en un anterior tutorial que pueden ver a continuación, nos vemos en el siguiente vídeo.